Hola, buenos, ¿cómo les va? Soy Robinson Arevalo y este es mi canal en YouTube. Por favor, dale like si te gusta este video, suscríbete si te gusta y por favor compártelo para que puedas hacer réplica de la información importante que tenemos hoy. Tengo como invitado especial a Jorge Pacheco, quien es director de la Liga Colombiana de lucha contra el SIDA VIH. Muy buenos días, Jorge, aquí en Cartagena. Muy contento de encontrarte en este encuentro. Cuéntame un poquito cuál es el encuentro en el que estamos y por qué razón. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme. En este momento estamos en Cartagena en una reunión regional de la Costa Caribe para hablar sobre el tema de transmisión de la infección por hepatitis C. Básicamente estamos trabajando en eso. Bueno, Jorge, cuéntanos un poquito, ¿qué campañas hacen en Colombia, por ejemplo, de prevención de lucha contra el SIDA? Bueno, específicamente nosotros en la Liga tenemos dos campañas o trabajos bastante fuertes. Uno es por la fuerza pública y la policial, donde estamos trabajando temas de promoción de prevención, mejorar el acceso al diagnóstico y todo lo relacionado a salud sexual y reproductiva relacionada con nuestro personal, digamos, militar y policial. El otro es, estamos creando una web novela dirigida a hombres gays y hombres que tienen sexo con hombres para estimular la prueba. Ok, perfecto, Jorge. ¿Cómo hace uno para prevenir de que no sea transmitido alguna enfermedad o el SIDA específicamente cuando tiene unas relaciones sexuales? Pues me puedes dar unos tres pasos específicos o que tú consideres necesarios. Bueno, primero que todo, seguir usando condón. Así tengamos tecnologías nuevas como la terapia preexposición, que es un tema bastante controvertido, que es tomar el medicamento antes de disfrutarse. Toca seguir usando condón. Condón es imprescindible. El condón es la barrera más importante para la infección por VIH. Espérate un momento. Acuérdense que ahora está de moda no volver a usar condón porque al parecer las campañas se han bajado y la gente piensa que ya no hay SIDA. Y sí hay mucho SIDA a nivel mundial, ¿no? Sí. Todavía hay mucha infección por VIH. ¿Qué pasos? Primero, diagnóstico temprano. Importante. Vamos a seguir, digamos, la estrategia de la Organización Mundial de la Salud que es 90-90-90. Primero, diagnosticar la mayor cantidad de gente posible. Hacerse la prueba y saber qué tiene VIH. En segundo lugar, acceder a los tratamientos. ¿Sí? Una persona que apenas se diagnostica de acceder inmediatamente al tratamiento, iniciarlo. Y la tercera es mantenerse indetectable. O sea, tomar el medicamento como debe ser, con la adherencia como debe ser, esto garantiza que no haya transmisión. Ya los organismos que, digamos, rigen todos los temas de salud a nivel mundial, han comprobado que una persona que toma medicamentos y está indetectable, no transmite defección. ¿Sí? Sin embargo, hay que seguir usando el control. ¿Por qué? Porque no solo prevenimos el SIDA, el VIH, sino otras infecciones de transmisión sexual y algunas infecciones como la hepatitis B. O sea, como una persona, por ejemplo, yo he escuchado mucho que si tienen sexo oral sin condón no les van a transmitir el SIDA. ¿Es posible que se transmite el SIDA teniendo un sexo oral sin condón? Si es posible, el riesgo es mucho menor que el sexo anal, por ejemplo, pero si hay un riesgo. Y hay también un riesgo de infecciones de transmisión sexual por vía oral. Entonces, la recomendación sería usar condón para tener sexo oral, que es muy difícil. Pero es tener en cuenta, nunca permitir que se vengan en la boca o ya ponen en la boca. Exacto. Y no cepillarse ni usar SIDA dental antes de tener sexo oral. Esto, digamos, previene las lesiones que se pueden producir con el cepillado y con la SIDA para tener sexo oral. Bueno, recomendaciones para terminar el video un poco, por ejemplo, que podamos tener en cuenta con respecto a la prevención del VIH. Entonces, usar siempre condón, tenerlo antes de salir a rumbear, no conseguirlo ya cuando estamos rumbeando y no llevarlo. Llevarlo en un sitio adecuado que no se vaya a alterar. Cuando se compre, mirar siempre su fecha de vencimiento. Si va a usar drogas o alcohol, preguntar a las personas o al médico qué implicaciones tiene o qué riesgo tiene. Preferiblemente no tener relaciones sexuales bajo efecto de alcohol y drogas, pero sabemos que mucha gente las usa. Entonces, tener mucho cuidado. Bueno, muchas gracias Jorge por estar con nosotros. Y bueno, a ustedes a prevenirse, por favor, usen condón. No se ha terminado el SIDA, todavía se continúa transmitiendo a nivel sexual si no usamos el condón. Si usamos el condón lo podemos prevenir mucho más. Muchas gracias, un gran namasté. Suscríbete, dale like, por favor. Hasta la próxima.